El Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la congresista Magaly Ruiz de la Alianza para el Progreso por la investigación que se le sigue por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. La solicitud formulada por la Fiscalía está referida al registro de llamadas, fechas, tiempo, de duración y mensajes de texto y de voz. Información que contribuirá con las diligencias del caso. La parlamentaria fue acusada por ex trabajadores de su despacho de haberse apropiado.